El teléfono celular, las tablets y pantallas son actualmente parte de nuestra vida diaria. Desde pequeños, los menores tienen acceso a la tecnología, incluso es común que aprendan a desbloquear el móvil antes que sumar o construir frases. Los dispositivos han modificado sus rutinas y la manera de emplear su tiempo de ocio, así como la forma de relacionarse con las personas, es habitual que cada vez quieran pasar más horas delante de una pantalla que les ofrece juegos e imágenes de gran atractivo y diversión, sin embargo, al utilizarlo sin ningún filtro puede llegar a perjudicar su desarrollo, su salud y creatividad. Al estar liberando tanta dopamina, está afectando la parte prefrontal del cerebro. ¿Por qué? Porque empieza la toma de decisiones. Aunque sea un niño de bebé, ¿qué hace? Se envenrincha, se tira al suelo porque le quitan su objeto de adicción, que viene siendo la pantalla o el celular. Para la especialista en psicología, Yvonne Miranda, una forma de evitar la adicción a la pantalla es fomentar en los niños las actividades al aire libre y hacer uso productivo de los dispositivos móviles. Si van a usar ese tipo de celular o tablet, que sea a partir de los cuatro años, pero limitando con horas, o sea, una media hora o unos 20 minutos espaciado en varias veces en el día. Igual, un niño grande, un niño adolescente. Pero, ¿qué ven nuestros hijos en el celular? El acceso a internet viene con riesgos asociados, como los contenidos inapropiados, el acoso cibernético y los depredadores en línea que buscan, se les facilita información personal. Tenemos que supervisar qué es lo que están viendo nuestros hijos en las redes sociales, porque pueden estar viviendo violencia física, sexual, hostigaciones por otras personas. El último estudio realizado por el INEGI revela que en México alrededor de 760 mil personas de entre 12 y 17 años de edad han sido víctimas de insinuaciones y ciberacoso. Kenia García, Meganoticias. ¡Gracias!